Bueno, diputado, ¿vamos a votar a favor y por qué? Acá hay una cuestión conceptual que tiene que ver con volver a recuperar, así como Aerolíneas Argentina, una empresa de bandera, como decimos nosotros, de YPF. Los que venimos con una historia, no solamente del terrorismo, sino que venimos con una historia del interior del país, y del interior del interior del país, la que siempre estuvo fue YPF. Y en esto, por situaciones que se dieron en la historia también, a donde se privatizó, por situaciones puntuales en un momento de la historia de nuestro país, en este momento la Presidenta toma la decisión de volver a recuperar una empresa de bandera como es YPF, que no bien manejada por la que había tomado la aposta, que era Repsol, no bien manejada y haber transferido fondos, importantes fondos, para tratar de solventar los problemas económicos de un país, toma la decisión de volver a recuperarlo. Por eso para nosotros, los argentinos, para nosotros, los misioneros, volver a tener YPF como nuestra empresa de bandera y recuperarla, para los argentinos va a ser, es un momento histórico, y es lo que buscamos en este caso, así como los senadores, dieron el paso de la aprobación, de la reestatización de YPF, ahora en Cámara de Diputados también, cada uno de nosotros, vamos a llevar adelante, poder volver a tener una empresa como esta, dentro del patrimonio nacional. Gracias.